Señoras y señores, el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, ya está junto a todos en el Salón de Embajadores de la Casa de Gobierno, junto a la señora Primera Dama de la República, Cándida Montilla de Medina. Esta es una mañana más que especial para la medicina, no sólo de la República Dominicana, sino de todo el mundo. Esta mañana, la Presidencia de la República impone la orden al mérito de Duarte Sánchez y Mella, en el grado de Caballero, al doctor Luis Esteban Abreu García, galardonado como orgullo de la medicina de todo el mundo. Bienvenidos. Hablar de un dominicano que traspasa la frontera a los 16 años, se va justamente a España, donde junto a un grupo de prominentes médicos, hace prácticas importantes en favor de la medicina de todo el mundo, en pro de la salud de los humanos, merece el reconocimiento del Estado y pueblo dominicano. Y esta mañana se cumple ese honor para el Estado dominicano de reconocer la labor de un profesional de amplio historial, con premios, con reconocimientos y distinciones. Es una labor intensa que nos hablan de experiencia de muchos años. En la investigación, también la huella del doctor Abreu García es profunda. Es beneficiosa, además, para los actores de la ciencia médica aquí y en cualquier parte del mundo, buscando información sobre el doctor Luis Esteban Abreu García, encontramos su nombre preeminente en este libro titulado 25 vidas en la historia de la endoscopía digestiva española. Los prominentes médicos han hecho la investigación correspondiente, dedicación de horas, de semanas, de meses, de años, para esbozar aquí la experiencia con la endoscopía digestiva española. Ahí está el nombre del doctor Luis Esteban Abreu García de manera protagónica. Eso merece el reconocimiento de cada uno de nosotros. El doctor Abreu García, dominicano de nacimiento, La Vega, 9 de octubre de 1948, llega a España con apenas 16 años. El motivo, la revolución del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ñó, que supuso el cierre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En aquel momento, sus padres, de acuerdo con los agustinos que le formaron en el bachillerato, decidieron enviarle a nuestro país para no perder el año y empezar la carrera de medicina. Estudió en la Facultad de Sevilla y, si bien en sus inicios tenía claro que algún día volvería a su país natal, una sevillana primero y toda una familia después le hicieron cambiar de idea. Hoy tiene claro que ya no regresará, aunque no por ello ha dejado de lado su país, al que ha seguido viajando con cierta frecuencia, tanto a título personal como profesional. El doctor Abreu ha desarrollado toda una actividad como especialista en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, al que llegó como residente y del que hoy es jefe de su servicio de castroenterología desde 2004. Su libro, más reciente editado en 2015 y en inglés, lleva por título La Endoscopía en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Asimismo, es autor del libro Gastroenterología, Endoscopía Diagnóstica y Terapéutica y firmemente en centenares de artículos y publicaciones. Su labor docente, de igual manera, es amplia y productiva. De igual manera, orgullo para cada uno de los dominicanos. El gobierno de la República Dominicana, que encabeza el licenciado Danilo Medina, se siente honrado con este reconocimiento esta mañana, donde en nombre del gobierno de la República Dominicana, se impone la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. El jefe del Estado da a conocer el decreto número 249-16. Danilo Medina, presidente constitucional de la República Dominicana. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. Artículo 1. Se modifica el artículo 1 del decreto número 637-07 del 6 de noviembre de 2007, para que en lo adelante se lea como sigue. Artículo 1º Se concede la condecoración de la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella, en el grado de caballero, al doctor Luis Esteban Abreu García. Artículo 2. Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores para su conocimiento y fines correspondientes. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 15 días del mes de septiembre del año 2016, año 173 de la Independencia y 154 de la restauración de la República. Danilo Medina, presidente constitucional. Es el decreto que define la condecoración que se impone al doctor Luis Esteban Abreu García. Años de fructífera labor en favor de la medicina, hoy el Estado Dominicano reconoce este largo trayecto de méritos de este ilustre vegano que nos honra a todos con su pericia y con su capacidad. A seguidas, el señor presidente se dispone a imponer la condecoración de la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella, en el grado de caballero, al doctor Luis Esteban García, a cargo del señor presidente de la República, quien está acompañado en este acto de la señora primera dama, licenciada Cándida Montilla de Medina. El doctor Luis Esteban Abreu García recibe esta condecoración y está, y tenía que ser de esa manera, junto a la señora María Gertrudis Jiménez, su compañera. Leo el contenido de esta condecoración que ha impuesto el señor presidente de la República en esta mañana en el Salón de Embajadores. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, previo al voto favorable del consejo de la orden, confiere la condecoración de la orden del mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de caballero, al doctor Luis Esteban Abreu García. Esta orden, instituida en memoria de los fundadores de la República, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, es uno de los más altos honores que la patria agradecida concede a sus beneméritos servidores, así como los que hayan sobresalido por servicios prestados a la humanidad. Dado y firmado en Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, el día quince del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Presidencia de la República Dominicana. Es un alto honor estar esta mañana en este Salón de Embajadores, junto a los señores ministros, viceministros, integrantes del poder legislativo, parientes del galardonado, amigos entrañables del doctor Luis Esteban Abreu García. Esta mañana el señor presidente le ha impuesto la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. El galardonado en este instante dirige unas palabras a los señores que nos acompañan esta mañana. Doctor. Buenos días. Perdonar si la emoción me embarga y en algún momento pierdo el hilo y la conducción de las palabras. Excelentísimo señor don Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana. Excelentísima señora doña Cándida Montilla, Primera Dama de la República Dominicana. Distinguidas autoridades presentes, amigas y amigos dominicanos. Me atrevo a pensar que esta la realidad de 51 años dedicado a la medicina y más de 40 a la gastroenterología en su triple vertiente asistencial docente e investigadora, la que en esta oportunidad ha llamado la atención del gobierno dominicano en la persona del excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, don Danilo Medina Sánchez, para concederme mediante decreto del Poder Ejecutivo la condecoración de la orden de Duarte Sánchez y Mella, el más alto galardón que concede nuestro gobierno. Agradezco sobremanera la generosidad del excelentísimo señor presidente de la República y de su gobierno que me hayan distinguido con un premio que me coloca junto a muchos de los que me orientaron y enriquecieron mis años desde juventud. Sus nombres y sus obras se me presentan como luces tutelares, pero también con el compromiso a menudo agobiante que se adquiere con este honor. Un duro honor que en todos ellos me pareció de simple justicia, pero que en mí entiendo como una más de esas lesiones con las que suele sorprendernos el destino y que hace más evidente nuestra condición de juguete del azar, cuya única y desoladora recompensa suele ser la mayoría de las veces la incomprensión y el olvido. De Luis Abreu, ¿qué se puede decir? Se ha dicho todo, que nazco en La Vega, que estudio en el Colegio Agustiniano, que luego me traslado a España por lo antes mencionado de la Revolución de Abril con el propósito de volver al siguiente año y que posteriormente estudio Medicina en la Facultad de Sevilla y que luego a mediados de los 70 mediante concurso de oposición entro en el Centro Nacional de Investigaciones Médico-Quirúrgica, la llamada Clínica Puerta de Hierro de entonces, hoy Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro Majadahonda y debo decir algunas palabras de este hospital, Puerta de Hierro tiene una larga tradición e investigación que le sitúa como institución de referencia, tanto a nivel nacional como internacional. La acreditación hace muy pocos años de nuestro Instituto de Investigación es el máximo exponente de esta realidad. Es un hospital de referencia asistencial, docente e investigadora a nivel estatal e internacional, reconocido por la sociedad y la comunidad científica por prestar una atención humanizada, segura e integral y altamente resolutiva basada en el desarrollo profesional y en la evidencia científica. Para hacerlo, afrontamos los retos actuales con decisión y valentía. El servicio de gastroenterología y hepatología, que me honro en dirigir desde hace 12 años, ha evolucionado en el tiempo y su potencial asistencial se vio muy incrementado en la década de los 70 con el espectacular perfeccionamiento que tuvieron los instrumentos endoscópicos, que permiten aumentar en gran medida tanto la calidad como el número de exploraciones endoscópicas realizadas. Además, en los últimos 15 años, la especialidad de aparato digestivo ha experimentado un cambio importante debido a la introducción de numerosas técnicas intervencionistas, con lo que ha adquirido carácter de servicio central en la organización hospitalaria. Actualmente, el servicio de gastroenterología de Puerta Hierro cuenta con la cartera de servicio más amplia que pueda ofrecer esta especialidad y concesiones del más alto nivel, como la hepatología, la enfermedad inflamatoria intestinal, los trastornos motores y funcionales digestivos y la endoscopia diagnóstica y terapéutica. Permitirme tres minutos, porque esta labor no ha sido una labor solo mía. Si no tuviera muchos y algunos acompañantes importantes, hoy no estuviera aquí. Yo quiero, en primer lugar... Agradecer a mi familia... A mi esposa Maruja... Y a mis hijos Manuel, David, Borja y Andrea, así como a sus esposas Natalia y Alicia, y a mis nietos, que por protocolo hoy no pueden estar aquí, Alejandro, Noa y Hugo. A todos ellos, sin lugar a duda, yo no estaría aquí, sino por la decisión y por el acompañamiento que me han hecho en todo momento. Quiero darle las gracias a mis hermanos, a mis hermanos, a todos, pero de manera especial, a los muertos. Es decir, a la Silvia, a Manuelito, a Pedro Pablo, a Juan Isidro, a Francisco y a la Silvia, que en un momento determinado Dios se los llevó al cielo. Pero sobre todo a los vivos, a Milagros, a Mary, a Esperanza, a Eduardo, a Marisa y a Gilberto, todos ellos, es decir, les deseo larga vida junto a su familia. Y quiero ahora pasar a un reconocimiento especial, un reconocimiento especial de una con profunda gratitud, es a Leopoldo González Brache. Tengo que decirlo, él me introdujo en la gastroenterología dominicana y también gracias a él estoy aquí porque él me orientó y sobre todo me dio valor en un momento en que era muy joven en creer en mí y en decidirse, apostar por mí en aquellos momentos y luego él apostó por mí para que se le formara a su hijo. A Leopoldo, desde aquí, le transmitimos al cielo un profundo agradecimiento. A mis maestros en España, de manera especial al profesor Segovia de Arana, fundador e impulsor de la clínica Puerta de Hierro, a la que sus labios pronunciaban con fervor. El profesor Segovia murió en enero de este año a los 96 años. También sin él no estaría aquí. El profesor Segovia fue un hoy día el MIR. Los proyectos de investigación y todo lo que es en España la medicina es gracias al profesor José María Segovia de Arana. Y no puedo olvidar a mi maestro, a mi antecesor en la Jefatura de Servicio, al doctor Pedro Escartín Marín y al doctor César Chantar. A ellos, ya viejecito en España, también les dedico mi agradecimiento. Al servicio de gastroenterología, que ellos trabajan y me permiten estar aquí. Yo siempre les he dicho que ellos todos son mejores que yo ya, pero probablemente yo soy mejor jefe que ellos y ellos me permiten estar aquí. Para todo ello, un recuerdo especial, pero de manera a quien probablemente pueda ser mi sucesor, el doctor José Luis Calleja Panero, que creo que es un hombre de 50 años, el servicio tiene bastante, creo que lo puedo dejar en buenas manos. A mis discípulos dominicanos, muchos de ellos por aquí, que me enorgullezco de ellos porque ponen en alto cada día el nombre de nuestro hospital. A ellos también, ya son muchos, le dedico mi agradecimiento porque también muchos de ellos me han enseñado mucho. A Julio Castaño, que es el presidente del patronato de la Casa de la Salud, él que estuvo allí también en nuestro hospital y que no le tengo que decir nada del hospital, estuvo allí cerca de cinco años. A él, el agradecimiento del hijo, del amigo y tu esfuerzo en que se me concediera también esta medalla. También mi agradecimiento a ti, Julio Castaño, y un recuerdo para tu padre también ya hace mucho tiempo del que tuve la suerte de ser su médico en un momento determinado. Y por último, un sentimiento que embarga mi espíritu, el sentimiento de la gratitud. Señor presidente y señora, quiero agradecer profundamente el reconocimiento, que no sé si lo merezco, del gobierno dominicano a una larga labor de muchos años, pero creo que se han excedido en el premio que se me acaba de conceder. Muchas gracias. Gracias. Amplia experiencia profesional y una gran sensibilidad humana. El doctor Luis Esteban Abreu García. El señor presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, que ha impuesto la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. Nos complace sobremanera que personalidades de la medicina del mundo médico de la República Dominicana estén presentes esta mañana. El doctor Fernando Contreras, Alberto Santana, el doctor Russell, cada uno de ellos presentes en este acto donde se reconoce la experticia del doctor Luis Esteban Abreu García. El señor presidente presidente de la República, acompañado en este acto desde el Salón de Embajadores de la excelentísima señora Primera Dama de la República, licenciada Cándida Montilla de Medina, del licenciado Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia de la República, licenciado José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, el doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y el doctor Luis Esteban Abreu García, acompañado de su distinguida señora María Gertrudis Jiménez. Un acto que nos ha mostrado amplia sensibilidad y gran mérito profesional del doctor Luis Esteban Abreu García. El Salón de Embajadores de la Casa de Gobierno se distingue esta mañana en tener eminentes médicos dominicanos de amplia experiencia, acompañando en este momento al doctor Abreu García. El jefe del Estado para esta condecoración emitió el decreto 249-16. La Constitución de la República en su artículo 128 atribuye al jefe del Estado condecorar, reconocer la labor eminente de sus hombres y mujeres, no importa en qué lugar del mundo desarrollen sus profesiones. El señor Presidente de la República y el doctor Luis Esteban Abreu García están recibiendo en este instante a los invitados, distinguidos invitados que han acompañado al galardonado en esta mañana en este acto desde el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Es el más alto reconocimiento que concede la presidencia de la República Dominicana en nombre del país, por supuesto, la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. Esta ceremonia de condecoración se lleva a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Queremos agradecerles, señores miembros de la prensa, su compañía, tomando los apuntes más importantes de este acto de condecoración esta mañana desde el Salón de Embajadores y con la presencia del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina y de la excelentísima señora Primera Dama, licenciada Cándida Montilla de Medina. Gracias a todos, placer inmenso de recibirles aquí esta mañana. Tengan feliz resto del día, lleguen bien a casa y que el Señor les acompañe. Gracias.